Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Bien, estamos en Ayacucho, son imágenes en vivo desde Ayacucho donde se encuentra nuestro compañero Walter Campos porque hay la expectativa por la llegada del presidente Pedro Castillo. Walter, muy buenos días. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal, Gino? Muy buenos días. Estamos en el aeropuerto Jorge Mendíbal de la ciudad de Huamán, en Ayacucho, donde acaba de llegar la familia, los hermanos del presidente de la República, Pedro Castillo, y en este momento están recibiendo indicaciones para trasladarse al santuario histórico Pampa en la Quina. Son tres hermanas los que hasta en el momento hemos confirmado del presidente Pedro Castillo que acaban de arribar aquí al aeropuerto. Están recibiendo las indicaciones para trasladarse al lugar de la ceremonia. Brevemente vamos a conversar con una de las hermanas. Muy buenos días, bienvenida. bienvenida a Ayacucho. Madre, muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal la expectativa? Breve, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Bueno, sí, rápido nomás. Se van a trasladar. Hay personal que ya los están trasladando hacia el punto para poder expectar esta ceremonia anunciada ya en el que significa el santuario histórico de la Pampa de la Quina. Son lo que hemos confirmado, Gino, son tres hermanas, cuñados, familiares cercanos del presidente de la República, Pedro Castillo, que están abordando la camioneta, como se observa, para trasladarse hasta el punto. Tenemos información que son aproximadamente de veinte kilómetros, un viaje vía terrestre de aproximadamente cuarenta minutos hasta el santuario histórico de la Pampa de la Quina. Esto es lo que ocurre en los exteriores del aeropuerto de Ayacucho. También vamos a acercarnos un poco hacia la puerta principal, Gino, donde también hay otros elencos, hay otros grupos de personas, hay movimiento policial, militar, a la espera ya del vuelo que trae a la comitiva presidencial hasta este punto de la ciudad de Huamanga. Rápido nomás nos trasladamos para poderles mostrar que hay elencos también de danza en las tijeras, expectando el arribo del presidente de la República, para poder recibirlos. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!